Seguimos avanzando por ahí con más ambiente mi gente hermosa Estamos en la última intervención Aprovechen esa pista mi gente Vamos a seguir con más ambiente por ahí Algo que nos pidieron ahí Ya no se usa que? Ya no lo quiero peludo Lo quiero pelón Lo quieren como un perico Aquí estamos aquí con los muchachos de aquí con Chaguin Ya no les gusta Chaguin Oye mi amor, perdóname pero me peleé en tu pirri Pero como, me pidió permiso Y yo solita Oye mi mamá me peleé con Rocío Porque Rocío me peló mi letrito Un perrito peludito y más bonito Que yo no quiero como si fuera mi hijo Yo no besaba, lo acariciaba Yo no besaba, yo también lo cuidaba Oye Rocío que fue lo que te pasó Saben que te quiero con todo mi corazón Oye Rocío, mi amor No besaba, yo también lo cuidaba No besaba, yo también lo cuidaba Porque hay Ya no se usa peludo Ya no se usa peludo Ya no se quiero peludo Yo no quiero peludo ¡Eso! 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 Ya no me gusta Peludo ¡Sabroso! ¡Epa! Oye Oye no me peleé con Rocío Porque Rocío me peló mi letrito Un perrito peludito y más bonito Que yo no quiero como si fuera mi hijo Yo no besaba, lo acariciaba Yo no besaba, yo también lo cuidaba Oye Rocío, no besaba lo que te pasó Saben que te quiero con todo mi corazón Dime Rocío, dime por favor Yo te estoy pidiendo una explicación Porque hay Ya no se usa peludo Ya no me quiero peludo Yo no aborrezco peludo Y se ve muy feo peludo Porque hay Ya no se usa peludo Ya no me quiero peludo Se ve muy feo peludo Y yo no aborrezco peludo ¡Uy! ¡Uy! ¡Y a bailar y a gozar con los super! ¡Nos vamos! ¡Ay, ay, ay! ¡Uy, uy, uy! ¡Ay, ay, ay! Peludo no lo quiere fuchi, 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 fuchi 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 ¡Sum, sum, super lobo! ¡Para que siga gozando! ¡Eh! Pelado, peludo, perri, pimpudo Pelado, peludo, perri, pimpudo Pelado, peludo, perri, pimpudo Pelado, peludo, perri, pimpudo ¡Eh! Eso llevo el sabor, para que lo vayas y para que lo oses Su, 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 mate Güey, güey Y perdóname mi amor, perdóname Pero me lo peluqué Que ya no me gusta peludo ¿Ya escuchaste ese parullo? ¿Ya lo escuchaste? Chicarica, pelo, pelón Ya le chica goloa ¡Sabroso! Y se baila y se goza Su, 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 su Mueve lo que mueve Se —ce —ce — genauso Yo con la chica del ballet ¡Venga diez! Zumba, zumba Sabroso, 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 para que lo baile, para que lo goce, tránsito, tulare Y arriba Monterrey, Nuevo León Sabroso Y arriba Fede del Carmen, sí señor Ajuntita, la ron Y arriba Tránsito, tulare Muévelo, muévelo, muévelo Nosotros y mi gente seguimos bailando, seguimos gozando Haciendo el ambiente sabrosito Para bailar con la cosana Son, como punto de la pista bailando y gozando Y eso que sigue sonando, suena para ti bonito, dice Recordando los temas de los grandes éxitos Para bailar con la cosana ¿Cómo determas la medida de esa forma y salir? Así Yo recuerdo mi generación era decente y muy formal Se, pa, dice, pachuco, también Le regañaba, beba, bailaba ¿Quién es? Me recordaba Pachuco, hey, 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 hey Y eso es suyo Tránsito, tulare Monterrey, Nuevo León Eiva Esa es tuya Mikey, siempre lo mejor Para producciones Mikey, los supernobos Supernobos Ay no se como te te vas a vestir de esta forma y salir así Yo recuerdo todas las mujeres en maniabando jabón ¡Epa! Luis de Pachuco también ¡Epa! ¿Tienes? Sabroso Una chica de cadera, de cadera Dos chicas de cadera, de cadera Tres chicas de cadera, de cadera Tú la tienes mami, te ves bien buena Tú la tienes mami, te ves bien buena Alza la mano para que te vea Me enseña mamacita como lo menea Menea, 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 menea Son Son A, a, a Mote, a, a Son 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 Rigo, 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 rigo ¡Epa! Sabroso ¡Epa! Sabroso Una chica de cadera, de cadera Dos chicas de cadera, de cadera Tres chicas de cadera, de cadera Tú la tienes mami, te ves bien buena Tú la tienes mami, te ves bien buena Alza la mano para que te vea Me enseña mamacita como lo menea Menea, 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 menea Di a, a escola, y una cabiana La cadera, y una cadera, la cadera, la cadera, la cadera, la cadera, la cadera, la cadera Y mueve tu partner, mami Mueve tu partner, mamá Menea, 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 menea Probleme, maljera, salt en el calor Y la vueltas, y la vueltas, y la vueltas, la vueltas, moviéndo la cintura Vamos viendo la catedra, vamos viendo la cintura Sab, sab, sabrosito Sab, sab, sabrosito Muévelo, muévelo Y muévelo que muévelo Que muévelo, que muévelo Que muévelo, que muévelo, que muévelo Y que suena el surfón Venga, honré Y los tío Torres, sí, señor Y los super lones Super lones Eso Por supuesto, Super Lobos Esa noche acompañado de los amigos La grabación de inseparables El show, el amigo Caín El amigo Santiago Terecha Y Zaboloma Las chicas del ballet Las chicas del ballet Directamente de Monterrey, Nuevo León Y ella lo baila Y me gustan las chicas del ballet Con su mini mini Everybody Ay, me gustan las megas Hermosas cuando pasan Y no se caen el gozo Cuando la vemos a los hermosos Venzo, ven y ven Venzo, ven y ven Blanca, suerte Venzo, ven y ven Los que están grabando Venzo, ven y ven Los que están bailando Venzo, ven y ven Es un chin, pedacito de tela Que se ponen las muchachas para provocar los hombres Ni ni es un chin, pedacito de tela Que se ponen las muchachas para provocar Ni es un chin, pedacito de tela Que se ponen las muchachas para provocar Echale chaparro, chaparro Elimina la lina, esta es maní Sin ella darse cuenta Salvando eso, sabiendo mucho Elimina la lina, esta es maní Con su mini mini Lo que estánbirdando Con su mini mini 유� ware Mini de su chin, pedacito de pedacito de pedacito Se pone a la muchacha para provocar los pocos Mini de su chin, pedacito de tela Se pone a la muchacha para provocar Mini de su chin, pedacito de tela Se pone a la muchacha para provocar los pocos Tiene en su tiempo un pedacito de tela que se usa de la mocha ya para provocar Vamos a bailar el ritmo del chocolate, ese mismo ritmo bate que bate Vamos a bailar el ritmo del chocolate, ese mismo ritmo bate que bate Ese ritmo se baila así, ese ritmo se baila así A la derecha, a la izquierda, a la derecha, a la izquierda Que no bailar, dame el chocolate y te doy bombón Sabroso, el chocolate y te doy Y la mujer en su puerta, mami Y donde sea grito de las mujeres Y el chistido de los chingados hombres Y arriba Monterrey Todas las mujeres bailan al chocolate Suenamos ritmos, bate que bate Todas las mujeres bailan al chocolate Suenamos ritmos, bate que bate Y ese ritmo se baila así Y ese ritmo se baila así A la derecha, a la izquierda A la derecha, a la izquierda Ven a bailar Dame chocolate y te doy bombón Dame chocolate y te doy bombón Oye mami Vete conmigo, vete conmigo Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a gozar Vamos a bailar Dame chocolate y te doy bombón Dame chocolate y te doy bombón Dame chocolate y te doy bombón Bombón, bombón, bombón Bombón ¿Dónde está esa bulla? Eso, continuamos Eso, que bárbaro Ahí para abajo de todos amigos Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a bailar いて